Así sigue el 22º día de cuarentena en Ciudad de Guatemala. La Policía Nacional Civil está persuadiendo a la gente a que vayan sus hogares. Si no es necesario su participación, ya que hay bastante afluencia de gente. Aquí tienen al Predator. Si no, no te esperen por favor. Hay mucho en sus mensajes a través de las redes sociales. Se ve donde hacen las redes sociales. Aquí está la Policía. Se siente el Anuncio. Entonces, hoy, 4 de abril. No permitamos eso. Deben leerse, ustedes de que las noticias y la única información ertera se puede dar a través del presidente de la República de Guatemala, única y exclusivamente, si no es a través del presidente, no pueden creer ustedes absolutamente nada. Así es de que, por favor, guardemos la calma. Váyanos a sus casas. En este área, después de la luna de la tarde, no pueden haber los objetos abiertos. Por favor, sí, es importante.